Ojo, ojito mentiroso, no me mire, tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos, y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Ojitos mentirosos, no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y vuelve la cumbia Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Pero tu mentira es la noche Miente, oscuridad llena de reproche Ojitos mentirosos, no me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Miente, miente en tus ojitos, mira tan bonito Gracias por ver el video.